Hola soy Luis Piluso y hoy vamos a estar recreando la famosa canción de The Weeknd llamada Blinding Lights. Concentrándonos principalmente en cómo lograr esos sonidos de sintetizador que tiene la introducción y también la base de batería. Si es tu primera vez acá en este canal hacemos un montón de recreaciones, hacemos reacciones, hacemos entrevistas, hacemos reviews de equipos, tutoriales de mezcla, todo lo que tenga que ver con la producción musical. Si no te querés parar ningún vídeo te invito a que te suscribas abajo. Todo el mundo conoce ya esta canción así que vamos a arrancar directamente por lo que sería la grabación de la batería. La batería de esta canción es probablemente una Lindram que es una batería de los 80's que se utilizó en muchísimos hits. Prince la utilizaba un montón, Tears for Fears la utilizaba un montón, Aja la utilizaba un montón. Entonces cuando escuché esta canción automáticamente me llevó a buscar ese sonido. Entonces utilizando por ejemplo el Battery de Native Instruments cargué un par de sonidos que son los que vamos a utilizar ahora y los voy a disparar desde mi Roland SPD que es un pad de batería. Así que les voy a... vamos a grabar la línea de batería de la introducción y después seguimos con los sintetizadores. Bien, ahora ya tenemos la batería grabada y cuantizada. No mentira. Bien, entonces vamos a empezar por... Bueno, ahora vamos a seguir con los sintetizadores. Para seguir con los sintetizadores vamos a utilizar el Juno de Roland que es el Boutique que está muy muy bueno, es igual al Juno 106. También quiero hacer una mención especial a Fermín de Envelope Argentina que hace estos taquitos que van abajo del Juno y de cualquier sintetizador los hace pedido y quedan muy bien y los dejan puestos de una forma mucho más cómoda que si estuviera completamente horizontal. Así que les dejo si quieren el link de su Instagram abajo en la descripción que hace todo este tipo de laburos a pedido. Así que vamos a arrancar primero por los acordes. Como el Juno se puede por ejemplo enchufar por MIDI y USB, lo que vamos a hacer es tener el MIDI desde la computadora y lo mandamos y lo pasamos por por los sonidos del sintetizador y después el sintetizador está siendo grabado a través de este preamplificador y entrando a la placa de audio. Entonces acá tengo por ejemplo, vamos a empezar a escuchar un poco lo que podemos llegar a armar. Mientras arranqué con el preset 42 que estaba muy bueno para este tipo de sonidos grandes, algo en este caso es simplemente le cambié el LFO, el Rate, también le agregué el oscilador sub. En un poco de ruido le bajé el cutoff de la frecuencia con una resonancia y le cambié un poco el envelope. Así que ahora vamos a grabar simplemente esa. Ahora ya grabamos esa parte, vamos a grabar lo que serían los bajos. Vamos a empezar a armar el sonido del bajo. Vamos a señora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver qué tal suena en contexto. Gracias. Vamos a grabar eso. Que sería una especie de stubs agudos. Y algo que no sé si le haya agregado. Pero bueno. Vamos a duplicar el canal de Juno. Vamos a ponerle Juno Lead. Vamos a grabar. 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 Y ahora... Bien. Hay algo que comparando con el original. No me cierra del que hice yo recién. Vamos a grabar. 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 Bueno. Vamos a grabar. Un poco de procesamiento al master. Le puse el Better Maker. Después seguido por el OTT. En muy poca cantidad. Después el Brainworks Mastering Console. Un limiter al final. Y listo. Bueno. Si quieren que haga un tutorial sobre el Juno en particular. De cómo funciona todo el sintetizador. Dejádmelo abajo en los comentarios. Acá acabo de hacer simplemente como un master pequeño. Como para... Rápido. Como para... Empalmar un poco todo. Y hacer como una especie de mix bus sobre esto. Pero bueno. Así quedó. Espero que te haya gustado esta recreación. Obviamente todo lo hice en el momento. Y se podría llevar mucho más detalle. Digamos con lo que es la mezcla. Y hasta apilar más tipos de sonidos. Pero como esta de por sí es una canción bastante simple y clásica. Porque tiene la batería Lindram. Y tiene el sintetizador Juno. Es... Estaba bueno para hacer la recreación. Así que... Te dejo acá. Recomendado un par de recreaciones más. No te olvides de chequear los cursos. Si te interesa aprender cómo utilizar Pro Tools bien. Y dejáme un comentario que ayuda muchísimo al algoritmo. Espero que hayas disfrutado de este video. Estuvo muy bueno hacerlo. Soy Luis Piluso. Y nos vemos en el próximo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Uns lo que ya está. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.